Música Carlos Perciaballe habló de la denuncia que Telma Fardin le hizo a Juan D'Artes por violación, y fue muy polémico. La trató de mentirosa y la acusó de meterse en la habitación de su compañero de elenco para tener relaciones. También la cuestionó por demorarse 10 años en contar su historia. En diálogo con El País, el popular humorista dijo que no puede creerle a la actriz porque, no es serio que se acuerde recién ahora de lo que le pasó. Ella se metió en el cuarto, lo hizo porque quería tener sexo con él. Que lo haga, no la voy a criticar tampoco, sostuvo. Lee también Delma Fardin denunció a Juan D'Artes por violación. El artista, que brilló durante muchos años en la Argentina, reconoció que no pone las manos en el fuego por D'Artes y que le parece un boludo, no me gusta nada. Está lleno de oro, se fue a Brasil porque es el único lugar donde no lo pueden extraditar. Dentro de un año aparecerá de nuevo en otra telenovela, Sin Filtro, también dijo que todas las denuncias que salieron a la luz en el último año, le parecen un aburrimiento. Las mujeres se ponen una tanga y si decís que lindo culo te mandan preso. Déjame de joder, no tienen nada que hacer. El 11 de diciembre, Juan D'Artes fue denunciado por Telma Fardin en una conferencia que organizó el colectivo Actrices Argentinas. En un video, la joven relató el calvario que vivió aquella noche, hace casi 10 años, en la habitación de un hotel en Nicaragua, donde estaban de gira con todo el elenco de Patito Feo. En 2009 estaba de gira con un programa infantil. Yo era una nena y el único actor adulto que viajaba con nosotros tenía 45 años. Me empezó a besar el cuello pese a que le dije que no. Me tiró en la cama, me corrió el sortcito y me practicó sexo oral, aunque le decía que no. Se subió arriba mío y me penetró. Por suerte alguien tocó la puerta y me pude ir, contó entre lágrimas. En una nota con Mauro Viale, D'Artes dijo que es inocente y sostuvo que la denunciante, se le insinuó. El jueves pasado, por el repudio social y la falta de un abogado que lo defienda, decidió viajar a San Pablo, donde ahora trabaja como administrativo en un restaurante de su primo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!